estudiar es de suma importancia pero cuando no se tiene la oportunidad o cuando no se quiere porque aquí tenemos al más pequeño del equipo que ya no le gustó la escuela por más que se le insistió ya dice que la escuela no es de su agrado ese no es problema también se puede salir adelante no teniendo estudios pero lo que les recomiendo es que hay que aprender un oficio hay que utilizar el tiempo en algo productivo aquí tenemos al más jovencito ya iniciándose en los trabajos de albañilería ahorita está realizando estribos para las cadenas de carga y pues bueno aquí está vamos a checar sus escuadras pues ya está aprendiendo estamos apenas iniciando lo en este en este trabajo que vaya adentrándose ya a los trabajos de albañilería como tal entonces pues hay que echarle ganas hay que aprender un oficio para poder salir adelante con estudio o sin estudio se puede progresar siempre y cuando te fijes una meta y trabajes todos los días para ser mejor y para alcanzarlas